Las calles son nuestras aunque el tiempo... Como es habitual por allí cada tanto, los sábados a la mañana, Marisa Caloso se acercó aquí a los estudios de la radio con muchas novedades en el día de la fecha. Marisa, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Muy buen día a todos los oyentes. ¿Fresquito afuera? Está fresquito. Medio húmedo. Húmedo, exactamente. Pero me parece que va a estar lindo. Sí, sí, sí. Anuncia que va a haber aumento de la temperatura. Exactamente. Así que no sé si acá tendrán desfile, pero el miércoles en Freire hay desfile. Hay desfile también acá. Que haga lindo para los chicos que tienen, que son los protagonistas. Exactamente, después de la pandemia, después de dos años de pandemia, vuelve el acto y desfile. Volvemos a la normalidad. Sí. Marisa, bueno, allí está, cero kilómetros, Marisa Caloso, 3564-576829. ¿Qué tenés para comentarnos a nosotros y a los oyentes en el día de la fecha? Muchas cosas lindas. Ajá, muy bien. El lunes vamos a ir a retirar vehículos, cero kilómetros. Una Laskan para Freire y una Stegway para la zona, acá, para... Se va a Colonia San Pedro. San Pedro, muy bien. Colonia San Pedro. Muy bien. Bueno, la gente está optando por el plan porque es la forma más fácil, sobre todo, de financiar un cero kilómetro y detenerlo, obvio. El que quiere cambiar su usado, nosotros recibimos, lo pueden hacer por el método del llave por llave, que no se queda a pie hasta que recibe su cero kilómetro. Es más, el lunes vamos a viajar con un usado, la gente de Freire, deja el usado y se viene en un Alaskan. Muy bien. Así que, bueno, en el caso del otro cliente que es de acá de la zona, ellos vendieron el auto en forma particular y ahora yo lo llevo a retirar el cero kilómetro. Muy bien. Hay muchas opciones. Recuerden que es plan rombo para los autos de Renault o Nissan, también hay por plan. Y ahora también tengo ventas de contado. Eso es un gran dato. Y hay camionetas 4x4 con entrega inmediata cuando es ventas de contado. Para ventas de contado tengo de Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep y Volkswagen. Muy bien. Y cuando es financiación por plan, Renault y Nissan. Así que la gente tiene todas las opciones para tener su cero kilómetro. Muy bien. Y bueno, camionetas en un lugar donde se utiliza mucho esta zona. La Nissan Frontier y la Alaskan de Renault, en todas sus versiones, hay por plan, obvio, y por ventas de contado. También ya están ingresando las Oroch, así que está el plan Oroch para la gente que por ahí necesita esas camionetitas más chicas. Es muy pedida la Oroch. Y como viene de Brasil, estaba media complicada. Pero ya se está normalizando de a poco. Y se están por patentar más autos acá. La semana pasada entregué un auto, un cero kilómetro, un Logan acá. Y ahora el lunes vamos a retirar otro. Y ya se está por patentar otro más para morteros. Así que morteros a full. Muy bien, a full. ¿Repetimos el número de teléfono? 3-5-6-4-57-68-29. Bien. Eso digo para aquel que se quiera comunicar. Y si no, ¿tenés una oficina aquí en nuestra ciudad? Hoy estoy todo el día en la oficina hasta las 7 de la tarde en Galería La Nueva, Local 2. Así que se pueden acercar ahí o me llaman por teléfono. Bueno, tengo una promo por estar hoy aquí en la radio. Para ingresar a un plan, tengo el 50% de descuento. Muy bien. Así que aprovechen porque es mucha platita. Muy bien. 50% es mucho. 50% es mucho. Simplemente con el valor de una cuota pura ingresan al plan de Renault. Cualquiera de las gamas de Renault. Recuerden que Renault tiene. Sandero. Sandero tiene dos planes. Hay un plan 75-25, que por ahí el que tiene un usado puede acceder a pagar el 25% y financiar el resto, el 75, en 120 cuotas. Entonces son cuotas mínimas para pagar. Son muy accesibles. Después tiene el plan de Logan, Steyway, Kangoo, Alaskan, Oroch, Steyway. Todos, cada gama de Renault tiene su plan. Y también se puede acceder a algún vehículo, por ejemplo, con un plan distinto. Yo le digo a la gente que el plan tiene que ser un instrumento en la mano del cliente. El cliente se tiene que acomodar a un plan que le quede fácil de pagar y depende el valor del usado o si tiene efectivo para retirar. Los planes, los autos nacionales salen mucho más rápido, sin ningún inconveniente. Por ejemplo, Oroch, Duster, que vienen de otros países, es un poco más lento, pero ya están saliendo también. Muy bien. Así que es sentarse y dialogar y acomodar una financiación que le quede cómodo al cliente y pueda llegar a su cero kilómetro. Claro. Y como siempre decimos, todo empieza por una consulta y que no duden en consultar. Que no duden en consultar porque a lo mejor se imaginan, uy, como está todo, nunca voy a llegar a un cero kilómetro. Y es más fácil llegar a un cero kilómetro que a un usado, porque el cero kilómetro tiene muy buena financiación. Ahora fijo como que no hay más nada. Pero la financiación de Renault, no olviden que son 120 cuotas. La gente dice, no termino más de pagar. Es la única parte que por ahí, si vos no podés adelantar cuotas, es un poco más largo. Pero vos tenés un cero kilómetro. Te compraste un cero kilómetro y así sea ocho años vos lo tuviste vos. Y tu auto, cuando lo termines de pagar, va a valer mucho más. Porque dice, y yo con un plan lo pago tres veces al auto. Yo no sé cómo sacan la cuenta. Porque, por ejemplo, hay una señora que tiene un plan de ahorro y ya hace tres años que viene pagando. Y dice, ahora voy a retirar mi auto. Ah, dice, yo pagué cuotas que valían 3.000 pesos, pero a mí esas 36 cuotas que pagué hoy me la tazan a la cuota pura de hoy. O sea que ella tres años atrás empezó a pagar un auto y hoy, como le faltan muy pocas cuotas, va a retirar su auto. Y ahí ve que se capitaliza. Hoy tiene que ser todo sobre la base del capital. Porque la gente por ahí le tiene miedo, pero nada va a aumentar muchísimo más de lo que una persona gana. Entonces como que se mueve todo al mismo ritmo. Claro, exactamente. Y bueno, la financiación del plan es hoy, es la única financiación que hay. Así que muchísima gente se mueve con los planes. Y bueno, como decís vos, es el que no tiene auto y quiere tener o el que tiene un auto usado lo puede cambiar. Exactamente. Y saben que yo estoy acá, bueno, la gente sabe, los clientes pasan a saludarme, a consultarme sobre las cuotas o para ir a tasar los autoacordos o para ir a retirar o si tienen que presentar la documentación del usado. Y bueno, consultan todo conmigo, consultan todo conmigo. Eso da muchos resultados. La gente tiene que sentirse, se siente cómoda y se siente acompañada. Exactamente. Repetimos, número de teléfono y dirección del local. 3-5-6-4-57-68-29. Muy bien. En Galería La Nueva, Local 2, que está por 25 de mayo, 2-14. Claro, sí, ahí un poquito más de la esquina. Sí, al frente de la Pachamama. Exactamente. Acá todos le dicen al frente de la Pachamama. Al frente de la Pachamama. Sí. Bueno, hoy todo el día y si no, ¿qué otros días estás aquí en Morteros? Los miércoles por la tarde, pero bueno, venimos con los feriados a full los miércoles. Miércoles pasado y miércoles que viene. Claro, así que este sábado voy a estar trabajando a full porque ya tengo varias entrevistas, sé que vienen gente, o sea que... Pero que me llamen porque si yo tengo que venir por alguien que está interesado, porque justamente está la promo del 50% de descuento, en que la gente entra a un plan solamente con el valor de una cuota pura. Entonces, si la gente hoy no puede o me llama, yo me vengo. Bueno, el lunes no porque me voy a Córdoba a retirar autos, pero el miércoles feriado yo puedo viajar el martes, el jueves. Que me llamen y es consultar. Y acomodar. Y todo se acomoda. Muy bien. Todo se ordena. Muy bien. Como se ordenan los autos, las entregas, que venía bastante lento. Bueno, todo se ordena. Ya es como que nos vamos alejando de la pandemia y ya empiezan a ingresar los autos de otros países. Andamos bien con las entregas. Yo tengo que entregar más de 10 autos. Más de 10. Que ya están adjudicados y todo. Esperan que fábrica mande el certificado, firman el patentamiento y... Yo los traigo a firmar acá. Los patentamientos también. La gente no tiene que viajar a Córdoba. Así que se dan todas las condiciones para tener... Todas las comodidades. Un cero kilómetro. Muy bien. Marisa, ¿algo más? A ver si no agradecerte. Nada más que me llamen o que se acerquen a mi local. Yo hoy voy a estar todo el día. Muy bien. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias igualmente. Muy bien. Así pasaba. Marisa Caloso, 3564, 57, 68, 29. Ya...